hola a todos bienvenidos una vez más a la zona de hogar y más hoy tengo para ustedes una ensalada super sencilla de preparar y aquí tenemos todos los ingredientes como puede ver que vamos a utilizar pero primeramente vamos a empezar a cocer nuestra pasta la pasta que vamos a utilizar el día de hoy va a ser de poritos le agregué toda una caja de 45 gramos una libra y para que nuestra pasta tenga un poco de sabor vamos a agregarle un poquito de sal y ahora sí esperar a que se cosa muy bien amigos entonces ya tenemos aquí en nuestra pasta cocida ya la colé ya está lista para prepararse entonces lo que vamos a agregar ahora va a ser jamón yo pude encontrar en la tienda mire este común que ya viene picadito miren y en cubitos así sería un poco más rico pero del que usted pueda encontrar en la tienda de que usted tenga en casa pero vamos a agregarle este unas dos cucharaditas de jamón y vamos a agregarle una más y ahora vamos a agregar el lote enlatado y creo con esta porción y agregar media lata y no preparé toda la pasta está la voy a utilizar para otra comida porque somos solamente dos pero miren puede hacer suficiente ensalada con esta posición ahora vamos a agregar mayonesa esto ya sería su gusto depende la porción que haga y también vamos a agregar mostaza tal vez usted no le guste la mostaza pero la mostaza en realidad le ayuda mucho a este platillo a que tenga ese sabor como picocito de la de la de la mostaza y también vamos a agregar un poco de juguito de jalapeños enlatados y vamos a sazonar nuestras ensaladas vamos a agregar pimienta y por último vamos a agregar una cucharada de consomé de polvo ahora sí vamos a mezclar todo aquí se puede oler todos los ingredientes del galito de los jalapeños la mostaza todo bien rico y muy fácil de preparar solamente utilizamos la estufa para cocer la pasta y ya todo lo demás es frío y amigos aquí ya tenemos nuestra ensalada bien mezclada ya y ustedes se pueden imaginar con qué lo vamos a comer pues en esta ocasión vamos a preparar unas ricas tostadas y amigos ahora vamos a preparar nuestra tratada vamos a agregarle aquí nuestra ensalada y bien nada más que delicioso y muy nutritiva la receta tenemos aquí de hoy ya tenemos nuestro platillo y si usted gusta agregar también puede agregar salsa picante valentina tapatío lo que usted le guste o como acompañárselos con unos chilitos aquí a un lado ya lo dejo su criterio y espero amigos les haya gustado para estar al día de hoy no bien como si te dejaron sus comentarios que les pareció la receta del día de hoy y nos vemos en un próximo vídeo chau